No hay letra más sostenible que la R, ya lo saben, reciclar, reutilizar y reducir. Pero ahora sumen otra, reparar. El pequeño aparato es sin uso diario varias veces a la semana. Se suelen estropear, así que para eso estamos nosotros, para repararnos. ¿Y conoce sus derechos ante las reparaciones? Facturas, presupuestos y, por supuesto, también garantías. La ley le protege como consumidor también ante las reparaciones. Se le da la factura y le da con su garantía siempre de un año, como te he comentado, en vez de tres meses, que sería por ley, siempre extendemos un año, por cortesía. Todo o casi todo lo que compra tiene una segunda vida si lo llevamos a reparar. Hoy en Consumo Cuidado tiene arreglo. A mí me han caído tres arreglos este mes. He tenido que llamar fontanero dos veces y después ha sido el cerrajero también en la puerta de abajo. Esto sí, esto normalmente, lo de la electricidad, hijo mío, siempre, siempre. Mira, ahora voy a por otro cambio. Eso está uno siempre reponiéndola. Quizás la batidora, que muchas veces me deja de funcionar. Hay veces que cuesta más el arreglo que comprar otro nuevo. Depende si es una cosa que es buena y merece la pena de arreglarla, se arregla. Si no, la opción es comprar otra. Lo último que se me ha roto ha sido el termo. Pues he tenido que comprar uno nuevo porque no tenía arreglos. Ya tenía diez años y no tenía arreglos. Las cosas antiguas, el que las tenga, que procure repararlas, porque, sinceramente, no son como las de antes. La antena de la televisión. Pues nada, que dejó de funcionar. Vamos, es un bloque y dejó de funcionar. Si intento arreglarlo yo si puedo bien y si no, pues la llevamos a arreglar. La lavadora. Pues la lavadora, que me salía la ropa chorreando, no se interfugaba. Yo, compraba una directamente, vamos. Porque ya tenía muchos años, digo, ¿para qué me va a costar más el collar que el perro? Hombre, claro, está en garantía, llamo. Y si no, pues a poquina, otra cosa no iba. Cuando se nos estropea algún tipo de electrodomésticos, temas de electrodomésticos del hogar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si tiene garantía o no. Recordamos que todos los productos que son de primera mano tienen una garantía mínima de dos años y todo aquello que hayamos comprado de segunda mano, una garantía mínima de un año. Si estamos fuera de garantía, que sepamos que existen unos servicios de reparaciones de electrodomésticos. Aquí, pues nosotros tenemos que acudir, primeramente, solicitar un presupuesto previo, este presupuesto tiene que tener una validez de 30 días. Si nosotros aceptamos el presupuesto, pues ese presupuesto no tiene gastos ninguno, no se cobra por realizar el mismo. Sin embargo, si no nos aceptamos este presupuesto, puede ser que nos pidan un dinero por la realización del mismo. El pequeño aparato, si no uso diario, es un uso intensivo varias veces a la semana. Se suelen estropear, así, para eso estamos nosotros, para repararlo. Ahora mismo estoy reparando una plancha de caldera, que es lo que más se repara actualmente. Esta, por ejemplo, que estamos viendo, está en el mercado unos 180, 190 y las reparaciones suelen oscilar entre 25, 30, 35 euros. La electrónica sí da, es susceptible de avería, porque son placas electrónicas que están en un ambiente, digamos, que es hostil. Agua, calor... A la hora de entregarle al aparato, principalmente que te den un resguardo de quién eres como cliente, que el sal lo sepa, y después que te den una documentación, un resguardo de entrega. Lo más grande que vendemos es un microondas, es lo más grande, después de un pequeño electrodoméstico, y sobre todo plancha. Si viene con la garantía en vigor, tiene que traer la factura de compra del aparato, donde describa mínimamente qué es lo que trae a reparar, la garantía que damos nosotros, la garantía del fabricante, mínimo dos años de garantía por ley. Hay marcas que dan una garantía de reparabilidad durante 10 años. Se repare o no se repare, pero de solucionar su aparato durante 10 años, mínimo. Hay aparatos que no tienen solución. Bien por construcción, hay aparatos que hoy no se pueden desmontar. Vienen hechos ya de fábrica para que no se pueden desmontar. Y si los desmontan, no los vuelven a montar. Dependientemente de la garantía del electrodoméstico en sí, cuando lo compramos, que hemos comentado, pues una reparación también tiene garantía. Y esta reparación tiene una garantía de tres meses desde que nos entregan el electrodoméstico efectivamente reparado. Cuando nos indican que nuestro electrodoméstico ya está reparado y nosotros no vamos a buscarlo en un plazo de un mes, todo lo que sea de ese periodo puede ser que nos cobren algo por almacenamiento del electrodoméstico. Pero siempre nos lo deben de indicar previamente cuál es el coche y cuánto es el tiempo. Que sepamos que por normativa, en el caso de los servicios técnicos de electrodoméstico, es un mes. Bueno, yo soy Ángel. Yo soy Manuel. Nosotros somos una empresa, digamos, de aquí de Andalucía. Nos dedicamos a la reparación y colocación de carpintería de aluminio y de persiana. Buenos días, soy Ángel, de las persianas. Ah, vale, vale. Ahora lo puedo. Gracias. Buenos días, señora, ¿qué tal? Yo soy Ángel. Maricán. Encantado, señora. Mira, yo voy a tutear porque soy muy joven, ¿eh, vale? Vale, señora, dígame usted. Esta que es la de hecho ya está muy... Sí, la quería aprovechar, ¿verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, tenemos que ahora que quitar, digamos, los vidrios de arriba para poder acceder, digamos, a las mismas persianas. Ahora, la dificultad que tiene que pasar uno aquí va a salir. Pues yo empecé en el oficio con 17 años, desde 2006. Y tengo 30, pues ahí van años. Ahí es lo que te vengo a comentar, ¿ves? Cuando han colocado muchas veces la misma persiana y después quieren colocar el cierre por delante, que se dificulta mucho el trabajo. No sé por dónde salir. Es que están buscándole las vueltas. Y es que no hay por dónde. Pues nada, los problemas más habituales, digamos, tanto del mecanismo como de la cinta, son siempre los mecanismos que se han mal colocado. En el sentido de que esté recto o esté, digamos, en vertical, así, cuando sube la persiana, digamos, muchas veces tiene roce. Al tener roce lo que hace es cortar la cinta. Cuando corta esa cinta, la misma pelusa que suelta la misma cinta, lo que hace en el carrete lo que hace es atorarlo. Lo que hace es que, digamos, en 12 o 15 años que dura un recogedor, habitualmente lo acortas en 7 o 8. Las láminas de PVC, pues como se está viendo, que solamente está hueco por dentro. De durabilidad tiene 12 o 15 años. No tiene mucha vida útil. Porque se suele partir, digamos, del tiempo, del frío y del calor. Una reparación hace poco que en un piso turístico que reventaron la misma persiana y cuando estaba arriba la persiana tenía sangre. Martillos, destornilladores dentro. Que la he intentado reparar. Se ha dejado destornillador dentro, martillos. Menos dinero. Menos dinero, ¿no? En un momento de todo. Una cosa que hace y que se hace mal es abrir la persiana con el recogedor torcido. Muchas veces eso hace así, mucho fuerte. No, debe tocarle un poquito de cariño. Y ya está. Un poco más. Nosotros siempre recomendamos siempre este tipo de láminas, que es la de PVC, siempre cambiarla a aluminio. Con eso, digamos, que ganamos. Que quitamos peso a la misma persiana y lleva, digamos, una integración dentro de espuma de proletano. Eso lo que hace es, digamos, aislarla del frío, ruido y calor. Y además, el mismo color nunca se desgasta. Es para toda la vida. Se le da la factura y le da con su garantía siempre de un año, como te he comentado, en vez de tres meses, que sería por ley, siempre lo extendemos un año, por cortesía. Siempre son precios, digamos, cerrados. Mire, te voy a comentar una anécdota a una clienta nuestra, que fue después clienta nuestra, por colocarle este tipo de rodamiento. ¿Cuánto se cree usted que le cobró? 173 euros. Las reparaciones son 30 y 1 euro, 31. Hay que tener en cuenta a quién se llama. Porque muchas veces pagamos justo por pecadores. Sí, 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 digamos, no te dan un presupuesto, digamos, acorde. Y no te dan tu factura. Y tu garantía, no, tirarte al pozo para, vamos, por los ojos cerrar. Pues nada, señora, ya está todo realizado. Aquí tiene usted su factura. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por confiar en nosotros. Venga, ya os llamaré más veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un servicio de ropa para la limpieza, desmanchado, mantenimiento, conservación de ropa. Se hacen servicios independientes. Que tú quieres solo planchado, pues planchado nada más. Lavado nada más, pues lavado nada más. Pero lo básico es que la lavadora no hace milagro. Tú puedes darle al botoncito, metes en la lavadora las prendas, pero después las prendas necesitan más cuidado, no solo lavado. La prenda estrella de una tintorería es el traje de chaqueta y las corbatas y los vestidos delicados. Las corbatas no se pueden hacer en casa, las chaquetas no se pueden hacer en casa. Hay ciertos pantalones que no se pueden hacer en casa. Siempre es necesario ver la etiqueta. La etiqueta algo te indica. El fabricante se responsabiliza porque además la etiqueta es fundamental. Entonces el fabricante tiene que poner la composición, la manera de lavarla y el domicilio social. El fabricante está obligado por leyes. La grasa, el polvo, la comida. Y lo más complicado de desmanchar es un vestido de novia. Lo quieren perfecto después de haber la tela, después de haberse raspado con el suelo y haberse hecho daño con el suelo porque son tejidos delicados. Eso es lo más complicado. Lo más sencillo es darle el mejor servicio al cliente. Eso es lo más sencillo. Que vengan. Nos traen el chaquetón y siempre encontramos lo que el cliente nunca se espera. Es que, ¿ves? Ya hay aquí. En el tacto ya notas que hay algo. Un encendedor. Es que en el tacto se nota. Ya el dinero no se queda en el bolsillo. Ahora ya, antes sí, ahora ni las monedas. Siempre se revisa las cremalleras, los botones, las manchas delante del cliente porque nadie es consciente de las condiciones que trae una prenda. A todo cliente que viene se le especifica qué prenda trae, en qué condiciones está, si se le da garantía, qué precio tiene y el desglose del IVA. Yo creo que es necesario y además, como consumidora, creo que tenemos derecho a pedirlo en todos lados. Si no nos lo dan, pedilo. Da igual, donde sea, una mercería, donde sea, es necesario. Cuando vayamos a una tintorería, lo primero que nos deben de entregar es un resguardo de depósito. Aquí en este resguardo, lo que nos deben de indicar es, desde la fecha, a los datos de la empresa que nos está suministrando el servicio, los datos de nosotros, de la persona consumidora. También nos deben de indicar el precio del servicio, la fecha aproximada de la entrega de los artículos que vayamos a llevar a la tintorería. Una vez llegada la fecha de entrega de la pieza y pasan 30 días y no nos la entregan, podemos darlo como objeto perdido. Y aunque no venga dentro del resguardo de depósito la posible indemnización, tenemos derecho a la indemnización y podemos solicitarla según la carta que regula el tema de la tintorería. Esa prenda, que nos gusta tanto como para tirarla, quizás tenga solución. En cremalleras, parches, rotos, botones, las mercerías son la clave para dar a nuestra ropa una segunda vida. Una mercería abarca muchísimo, 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 desde cualquier utensilio que sea para coser, ya sea desde la aguja, la tijera, todo lo que es para coser y luego todo lo que es paquetería, rompeinterior, calcetines, medias, este tipo de cosas. Realmente la cremallera de los vaqueros, eso es lo más, lo que más se vende en cuestión de eso, de cambio, de arreglo. Y luego sí es verdad que últimamente se están llevando los botones más fantasía y me vienen mucho a cambiarle los botones, porque quieren ponerle fantasía o bien por todo lo contrario. Es decir, que le cambian los botones se lo cambian mucho también. A mí me hace mucha gracia cuando entran los niños. ¡Mamá! 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 Claro, ven tanto color, muchísimo, muchísimo color. De hecho, te haces un lío, porque una te dice, el berenjena, y tú le enseñas el berenjena, que tú crees el berenjena y te dice, no, eso es rosa, tú vale, eso es burdeo. Y entonces... El perfil de las personas que vienen a la mercería, sobre todo aquí en este barrio, son personas mayores. Pero luego, como te digo, la gente está queriendo aprender. Y hay mucha gente, incluso de 20 años, cuando vienen y me dicen, ¿cómo hago esto? Que al final a lo mejor me lo dejan, para que yo se lo haga. Pero de primera, ¿cómo hago esto? Porque yo quiero hacerlo, yo quiero saber cómo. Yo estoy feliz, yo estoy feliz. Yo hay veces que digo, bueno, hoy no he ganado mucho, pero... ¿Quién es lo contenta que yo estoy? Estoy muy contenta, yo estoy muy bien, muy feliz con la mercería, me encanta. La crisis disparó las reparaciones de todo tipo. Había que alargar la vida de aquello que comprábamos y que ya no funcionaba. Pero esa tendencia sigue al alza o hemos vuelto a lo de usar y tirar. Tía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, te pillo trabajando. Sí, aquí estamos dándole un cambio a esta cómoda. La cómoda la tenemos aquí, que era una cómoda marrón con unos teledores de dorados, que ya estaba un poquito antigua. Y para darle un poquito de luminosidad a la habitación, hemos decidido darle este tono grisáceo. Es como un gris piedra. Pasamos de los años 70, todo oscuro, 80 y 90, incluso hace unos años, y ahora ya le estamos dando un poquito de toque actual. Estos son los cajones grandes, pero es que aquí tienes ya los más pequeños casi terminados. Aquí tengo ya uno terminado, ¿ves? Que le hemos dado su capa de pintura, su pequeño lijadito así un poquito en las aristas, para que vea una simulación diferente, y ya le hemos colocado su tirador. ¿Qué más cosas estáis haciendo, por ejemplo? Mira, por ejemplo, estas mesitas. Esta marrón oscura era la original. Esa era la original. Y la vamos a poner en un blanco antiguo. Le pondremos unos tiradores diferentes. Eran un poquito antiguos, así alargados, dorados, y le vamos a poner algo más modernito. Esta silla, por ejemplo, era de los años 70. Tenía una tapicería que ya un poquito ahora era más actual. Era con unas flores y unos bordados que ya le hemos quitado. Le hemos puesto esta actual. Y era en color caoba. Era una silla de caoba. Le hemos puesto un color blanco tiza y ya queda más actualizada. Los muebles que salen de aquí, además, son originales. ¿No va a haber otro igual? No, son originales. Sí, sí, nada. El cliente me trae su silla, o su mesa, su aparador, y todo se le cambia. Es que es una pena que tú tengas un mueble nuevo, o una serie de muebles, y digas, ya, pues voy a comprar, los voy a dar, voy a llamar a que se los lleven. Le podemos hacer todos los cambios posibles y te queda actual como si lo acabaras de comprar. Este mueble, por ejemplo, era un mueble de una cocina y ahora lo vamos a actualizar. Le vamos a poner una madera encima, un poquito más larguita, con dos banquitos a los laterales, para que se pueda simular como una mesa. Aquí, por ejemplo, tenemos unas puertas antiguas y una puerta con un cristalito, que es para hacer un cabecero. ¿Hay un boom ahora de restaurar muebles? ¿Hay más interés de la gente por hacerlo? Sí, sí, a la gente le encanta y, además, cada vez me piden más. Primero, el tema de restaurarle yo los muebles y mucha gente quiere aprender también a hacerlo. Entonces, le voy explicando en los cursos que tenemos y talleres, y para que aprendan y cualquier cosa que tengan en su casa, desde una cajita a un cabecero, puedan hacerlo también ellos. Poli, cuéntame, ¿tú qué estás haciendo? Mira, yo estoy tapizando unas sillas muy antiguas, de una señora mayor, que no las quería. Son tres sillas, esta me queda por hacer, esta ya está terminada, esto ya le he puesto esta tela para el forro. Cambian radicalmente, puesto que estaban realmente mal. ¿Qué tiene de magia el hacerlo tú mismo? Ver ese mueble y decir, eso salió de mis manos. Pues es una gran satisfacción el decir, caramba, esto lo he cambiado, es diferente, no lo tiene nadie más que yo y lo he hecho yo. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la...? Muy bien. Ya está terminando la parte de atrás, ¿no? Sí, esto ya es en la... ¿Ya está todo? Claro. Vale. Ya le pongo la parte de atrás, ¿ves? Vale. Esa persona que está pensando tirar un mueble y renovarlo, que se lo piense dos veces, ¿no? No lo tires, no lo tires. Me lo traes a mí, te explico, o si no, cualquier persona, cualquier... alguien que se dedique a esto, pero nada de tirar, que aquí se le da una segunda vida a todo, y para adelante con los muebles y a disfrutar y a cambiarlo. Si tiene coche, seguro que ha tenido que llevarlo alguna vez al taller, y si no lo ha hecho todavía, recuerde, lo va a tener que hacer. Así que cuando vaya, tenga en cuenta todos estos consejos que nos van a dar ahora. Hola, Rocío, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos en un taller de reparaciones. Y antes de estar adentro te iba a preguntar, porque esto siempre lo vemos fuera, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que el taller está autorizado para reparar vehículos a motor. Todos tenemos que tener un número que nos identifica en el registro industrial de talleres, por lo tanto es un taller legal, pero luego en una placa informativa ya especifica las cuatro ramas principales. Esto debe tenerlo todo taller que sea legal. Todos los talleres que sean legales tienen que tener esa posibilidad. Primer sitio donde paramos cuando llegamos a un taller. En la recepción, ¿vale? ¿Y aquí quién nos va a recibir? Ahí estaría nuestra compañera Laura, ¿vale? Estaría y ahí está. Y bueno, nosotros pues lo que se hace es abrir un parte de trabajo. Aquí se recogerían todos los datos del vehículo que nos deja el cliente para reparar y se le daría un ejemplar al cliente que es un resguardo de depósito. Porque no hay que olvidar que están dejando algo muy valioso en vuestras manos. Claro, es una propiedad y entonces tiene que tener garantía de que cualquier cosa que ocurra pues es responsable el taller en el que lo ha dejado. ¿Y ahora dónde vamos, Rocío? Pues ahora vamos dentro, al taller, ¿vale? Donde se cocina. Donde se cocina un coche. Y aquí es donde se reparan los coches. Como has dicho tú, con un presupuesto que ya tiene el cliente. Nos realizamos el presupuesto y en el momento que el cliente nos autoriza dicho presupuesto pues ya pasamos a reparar el vehículo. A detallada tanto las piezas como la mano de obra. ¿Y si en mitad de la reparación se descubre algo? Siempre nos ponemos en contacto con el cliente, se le amplía dicho presupuesto o se hace un presupuesto nuevo y con su previa autorización pues continuamos con la reparación. Aquí vendrá todo tipo de avería. ¿Pero hay alguna que se repite mucho? Va por épocas. Estación de vacacional, de verano. Viene más el cliente de mecánica para temas de revisiones y poner el coche a punto para las vacaciones. Cuando empiezan las lluvias, los primeros tiempos de lluvia, eso ocurre siempre. Se da un poco más quizá problemas de chapa por pequeños accidentes y demás. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Mira, aquí te voy a enseñar, estamos haciendo un encargo especial. Es un motor antiguo y lo estamos recuperando pues con otros motores que teníamos nosotros y demás pues haciendo un poco de reciclaje. ¿Cómo traemos los coches normalmente aquí? Es decir, ¿los cuidamos bien? Hombre, hay de todo. Hay de todo. Hay clientes que se preocupan por sus coches, mantienen sus kilómetros, las revisiones en sus kilómetros adecuados. Y hay quien, por causas económicas, por causas personales, por su trabajo, aguanta, falla, que ya a lo mejor esa avería que traía ha provocado una avería mayor por aguantarlo mucho. Mira, te presento a mi padre, Jacinto. Muy buena. Uy, de crítico, se le va a caer bastón, me ha engañado. Que bueno, por el año 89 que empezamos, pues bueno, él era el administrador del negocio. Ya hoy en día obviamente está jubilado. Jacinto, ¿qué han cambiado más, los talleres o los coches? Bueno, yo creo que está casi con el mismo estilo. ¿Las averías son igual de difíciles de reparar o más fáciles o más difíciles? Son un poco más difíciles porque vienen con más electrónica y con más cosas. Ahora que tenemos aquí a su hija, ¿está orgulloso de cómo llevan su hijo al taller? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, Javier, aquí estamos en la parte de chapa y pintura. Aquí, pues claro, un poco más los coches, un poquito más destrozados y bueno. ¿Cuál es el proceso para pintar un coche? Porque me imagino que esto no es brocha en manos. Claro, hay que lijar, quitar toda la pintura vieja. Y cuando todo eso está completamente perfecto es cuando ya pasa a la parte de pintura. Acudir a profesionales es importantísimo, ¿no?, a la hora de reparar un coche. Sí, eso es quizás lo más importante. Tienes una garantía de esa reparación. La garantía, por ley, estamos obligados a una garantía mínima de tres meses o dos mil kilómetros, lo que antes suceda. Y los vehículos industriales son 15 días o dos mil kilómetros. Es como las personas, igual. Para que duremos tenemos que pasar alguna vez también por el médico. Rocío, muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. La crisis disparó las reparaciones de todo tipo de cosas. Vale. Uy, ya se me ha caído el médico. ¿Cómo era? ¿Vale? Ya. Para que los consumidores. Espera, ¿cómo es? Venga, vale. Tura, fractura. ¿Cómo era? Vale. Mindfulness. Venga, vale. Sigue al alza o ya... No. Estoy, vamos. Entre usar y tirar todavía puede haber mucha vida si reparamos nuestros... Pero hasta una grabación tiene arreglo. Entre usar y tirar todavía puede haber mucha vida si reparamos aquello que creíamos que ya no funcionaba. Una solución que viene bien al bolsillo y también al medio ambiente. Nosotros volvemos la semana que viene. Y recuerde, consumir no solo es comprar, es mucho más. ¡Suscríbete al canal!